Al mover el sobre, una pelotita del señor Soberona, agárame la bola de leche. Y esto dice, por treinta puntos, imita a Thalía Supersexy con Amor a la Mexicana. ¡Auch! Venga. Venga. Ahí está el micro, no, no. ¡Cátele! La Mexicana, calienta el ritmo del sol, va y luego me mata, ¡ay! Me cacho de corazón, ¡ay! ¡Hace todo! ¡Qué bárbaro! Y ahora que lo haga como Amanda Miguel, porque... ¡Porque está igual! Además, mira, mira los papelitos, digo, no sé si nos importa, ¿verdad? Que ahí se van a los papelitos nadamensos. Mati, venga para acá. Venga para acá. ¡Aparece!